Mi cura trovera No brindarte hermosa pradera Brisa manchadera de pino tanteo El calor y el frío y un clima genial Pintame el sitial, lindo comerío Pintame el sitial, lindo comerío Pintame el sitial, lindo comerío El río la plata va añar tu colina Agua cristalina, la presencia grata Flores de la mata, del verde plantío El calor y el frío y un clima genial Pintame el sitial, lindo comerío Pintame el sitial, lindo comerío Música Música Tiene robadores ilustres poetas Tiene robadores ilustres poetas Ganeros y atletas y compositores Genicos pintores de un arte bravío Tiene pueblo mío músicos cuadristas Albergue de artistas Albergue de artistas Listo comerío 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 Música Maravillas son las que por fortuna Maravillas son las que por fortuna Pintan media luna, ciel, gran cañón La cruz del limón, la represa el río Busca el rocío Busca el rocío de las bailas tiernas Bellas sus cavernas Listo comerío Bellas sus cavernas Listo comerío Música 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 Música